Vamos a la imagen para tener caca, estén tranquilos en todo, estén agradecidos en todo, pero muchas veces, hermanos queridos, nosotros siempre estamos, ¿qué? Descontentos. Como dice la palabra aquí, aunque clamo, dice Dios mío, dice, no me respondes, y de noche no hay para mi reposo, es como que no hay ni siquiera un sueño de tranquilidad. Hasta nos convierte en sueños, ¿con qué? Hermanos, ¿cuánto dolor, cuántas circunstancias en nuestra alma, en nuestro espíritu, hasta en nuestro cuerpo, hermanos de Dios? Oye, escuché mi Nacho. Si en la ser tínico, pues sí con la otra esporquica. Sin embargo, escuchen esto, hermanos. Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermanos queridos, Dios no cambia, no ha cambiado. Muchos piensan, pensamos, hermanos, diciendo, cualquier circunstancia que nos presenta, dicen, es que Diosito me está castigando. O a veces la familia dice, ah, por tu culpa mismo es, por tu mismo circunstancia es. Y yendo más allá, dicen, es porque tú has pecado, ahora por eso estás así. Decimos así a veces, ¿no es cierto? Es por tu culpa eso. Hermanos queridos, Dios no cambia, Dios es santo. Por eso dice, Dios habita entre las alabanzas. Queridos hermanos, en medio de tristeza, si usted levanta con alabanzas, con cánticos, con clamor, está allí papá Dios, hermanos. Allí está su presencia. Si la palabra de Dios dice, donde están congregados dos o tres, allí está. La presencia de Dios no se ha ido, hermanos. Sino que nosotros no estamos, como dice, tan confiados con nuestra fe, hermanos queridos, para poder entender ese propósito de Dios. Por eso, hermanos queridos, vamos a pasar a Salmos, capítulo 145, para poder meditar la palabra de Dios, hermanos queridos. Salmos, capítulo 145. Ahora, aquí hay otras palabras maravillosas, hermanos queridos. Amén. Amén. Vamos a leer, desde versículo 14, Salmos 145, 14. Aquí está el propósito de Dios. Como David dijo, no tengo paz, a hoy mi clamor no hay respuesta, de noche clamo, de día clamo, no hay solución. Pero aquí, en cambio, da otra parte la palabra de Dios. Dice en versículo 14, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que oprimidos. Maravillosa palabra, el propósito de Dios. Hermanos queridos, dice la bendita palabra de Dios. Nuestro papito Dios sostiene. Él nos sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Hermanos queridos, en este tiempo podemos decir también, he sido oprimido, he sido engañado, he sido estafado. ¿Cuántos sentimos eso, hermanos? ¿Cuántos hemos sentido eso en nuestra vida? Oprimidos por el mismo enemigo, espiritualmente decaídos, espiritualmente desanimados, aunque quizás económicamente muchas veces a veces estafados. Hemos logrado, pero al mismo tiempo, a veces ha sido, como dice, un desgaste. ¿Por qué decimos esto, hermanos queridos? Muchos se han logrado muchas cosas también, pero al mismo tiempo ha venido como encima. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y hay algún tiempo que nos ha venido como encima? Y hay Dios que nos ha venido como encima. Y lo que nos ha venido como encima. Pero al mismo tiempo, ya buscamos circunstancias. Como opresión, ya buscamos. ¿Cuál es la paz que nos ha venido como encima? ¿Cuál es la paz que nos ha venido como encima? ¿Cuál es la paz que nos ha venido como encima? Hemos logrado algunas cosas con la bendición de Dios, pero al mismo tiempo también ha llegado como una opresión. ¿Sí o no? Lo suficiente, pero mentira. Mientras Dios dice que Él es el que nos da en cada tiempo, en cada momento, hermanos queridos. Por eso, si todos miran, dice, a ti con los ojos, de todos miran, dice, y a su tiempo tú les das su alimento. ¿Qué más dice? Dice, abres tu mano, ¿qué hace? Esacias el deseo de todo ser viviente. ¿Qué hace Dios? Abre sus manos. Oigan nosotros, hermanos queridos, cuando un hermano, hermano, es bondadoso, bondadosa, ¿qué vemos? Uno ni se piensa, ¿no es cierto? Pero de repente dice, abre, dice, hermano, véatame. A veces uno se queda sorprendido y dice, wow, yo no esperaba esto. Pero es mucho más que eso, nuestro Papa. Hermanos, ¿por qué? Porque mire, solamente la lluvia cuando cae, cae en todo lugar, para buenos y malos, como dice la Biblia. Y de esa lluvia que cae, ¿qué hay? Fruto de la tierra. Y hay alimento también, ¿para qué? Para los buenos y los malos. Amén. Por eso dice la Palabra de Dios. Abres tu mano, sacias el deseo de todo ser viviente. Hermano, ese Dios es nuestro Dios, nuestro Papá. Por eso dice, versículo 17. Justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos. ¡Qué maravilloso, hermano querido, la Palabra de Dios! Justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos. Si hoy estamos pasando un dolor, si hoy estamos pasando como circunstancias, como persona, como familia, como congregación, pero ese maravilloso Papá que es justo, nos traerá el tiempo de su justicia, el tiempo de sanidad, tiempo de bendición, tiempo de logros, los sueños. Si hoy dices, no tengo posible, ya no hay posibilidad, ya no hay un alcance, y ya no puedo, pero dice la Palabra de Dios, justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todos sus hechos. Queridos hermanos, si hoy estamos pasando un momento complicado, un momento de pruebas, llegará ese día, ese día de paz. ¿Amén? ¿O aquí finen? ¿No? No. ¿No vale los hijos de Dios? ¿No hay problema? Dile y solo causa, lo que ya no causa, lo que ya no causa, el problema es solo causa, lo que ya no causa, lo que ya no causa, tal vez, lo que ya no causa, el entendimiento, lo que ya no pasa, o sea, yo aquí ya no causa, no. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios hermanos queridos Dice versículo 18 El Señor está cerca De todos los que le invocan Y de todos los que le invocan En verdad Escuchen esto si entiendan hermanos queridos Lo que dice la palabra El Señor está donde Está allá en su reino Donde está Dios Está cerca Eso dice la palabra de Dios Está cerca hermanos queridos De quienes De todos los que le invocan O sea que de los que buscan De los que oramos De los que alabamos De los que congregamos De los que vivimos en Dios Orando a Él Rogando a Él hermanos Como dice la palabra Dice de todos los que le invocan En verdad Hermanos queridos Como dice la palabra Que nuestro alabanza Nuestro sacrificio Que sea como Fruto de nuestros labios Pero también sea de Corazón Ama Sino de verdad Dice Ama Ama perdón hermanos Que impulsa Amas tal vez De repente Pastor O tal vez Cantan Tal vez A mi hermana Con el dicho Y más Hermanos No Sino que sea de verdad Que sea de corazón Que sea una entrega total Hermanos queridos No sea ni por religión No sea por exigencia No sea por obligación Sino como dice la palabra Para quienes Hacemos Envocamos En verdad Dice versículo 19 Cumplirá El deseo De los que le temen Otro de los casos No solo De verdad Sino ¿Con qué? Con temor El sinónimo De temor Es la obediencia Hermanos queridos Por eso dice De los que le temen Tal vez Hijo Por aquí Medio peligroso Es Alguna vez Yo he escuchado Hermanos queridos Muchos Han puesto A escaparse Bajo los árboles A veces Se han cogido El rayo Se han muerto Hermanos En verdad A veces Nos pensamos Esconder de esa manera Como de una lluvia Como de calor Pero de los ojos De Dios No hay nada Escondido No hay nada Oculto Hermanos queridos Como dice la palabra Aún en plena Media noche Y medio de oscuridad En los ojos de Dios Igual que como En pleno de día Como solo hermanos No hay nada Oculto No hay nada Escondido Por eso dice Él cumplirá El deseo De los que le temen También escuchará Su clamor Y los salvará Maravillosa palabra de Dios Hay físicamente Hay físicamente que causan Hermanos Físicamente que apurechenme Físicamente que todavía salud Echaréchenme Pero espiritualmente Hermanos queridos Es tiempo Como dice la palabra de Dios Una entrega Un acercamiento Un acercamiento Para que Dios Nos dé Como dice Como dice Su palabra Ese pleno Reconocimiento Como a sus hijos La bendición De Dios Siga alcanzando En nuestras vidas En nuestra generación Amén Sentido Como que no hay paz A veces hemos orado Señor Hemos clamado Pero al mismo tiempo Las circunstancias Que han venido En nuestras vidas ¿Cómo podemos Señor Salirnos Es como que ya no podemos Pero Señor Que en tu palabra Nos has dicho Padre Que tú escuchas Señor Nuestro clamor Tú nos levantas Al caído Tú levantas Dios mío Al caído Al hundido Como dice Tu palabra Tal vez Quebrantado Decepcionado Angustiado Señor Por eso Es tu palabra Dicho Tú eres Nuestro socorro Nuestro ayudador Tú eres Nuestra roca fuerte Tú eres Castillo fuerte Bendito Dios De la gloria Gracias Y en este día Señor Hemos congregado Que este día Dios mío Señor No será Un predica Más No será Un culto Más Sino que Señor Como dijo Salvista Un renuevo Un transformación Un cambio De nuestra vida Nuestra mente Nuestro corazón Que haya Señor Dios de la gloria Ese cambio De 180 grados Como dice Señor Para poder Encaminar Con fe Señor Bendito Gracias Todo dolor Toda tristeza Señor Sabemos Que son pasajeros Veo Señor A mis hijos Anos Veo Señor A mis hijos Caminando Veo a mis hijos Señor Andando En tu nombre Veo Señor A tu iglesia A tu pueblo Caminando Perseverando Señor amado Porque así Dice tu palabra Señor Al que persevere Al que clama Señor Tú lo levantarás Tú lo bendecirás Señor Bendito Dios Tú lo protegerás Amado Padre En medio En medio de la guerra En medio de la tormenta En medio de los enemigos Dice tu palabra Señor Tú eres nuestro Ayudador Bendito Padre Por eso Gracias Señor amado Que también Este día A mi corazón Te pido Señor Perdóname Porque no soy digno De ser tu siervo De ser tu siervo De ser tu siervo Perdóname Dios Tal vez no fue Un buen padre Con mi hijo Pensando en su ir Un desventa Y en sus corazones Tal vez De ser heridos Corazón Lastime Señor A mis hijos Perdóname Dios Perdóname Papito También Perdóname Porque no soy Tal vez Un buen Esforzo Como dice Tu palabra Me bendeciste Señor Ayude Ayude Don Compañera Fiel Muchas veces La quina El Señor Tal vez Con mis Parabas Tal vez Con mi Carrafe Perdóname Dios Señor amado También Perdóname Dios Tal vez No No Con mi Con mi Padre Aún Con mi Padre Que está Bajo Tierra De Sondré Perdóname Tu amor Hoy Señor Solamente Encomiendo Tus manos Que Tú me Levante Que Tú me Sabiduría Que Tú me Dés Sabiduría El Llegimiento Para Conocerte Más A Ti Señor Tus Propósitos Tus Planes Para Terminar Bien Esta Vida En Esta Tierra Que Mis Hijos Recordaran Aún Después De Cien Años Después De Mi Muerte Diga A Tí De Mi Padre Por Mi Padre Soy Lo Que Soy O Por Sus Con Consejos Sobre Esto Soy Esto Señor Enséñanos A Ser Buenos Con Con Enseñanos Señor Ser Buenos Un Ejemplo Señor Para Ellos También Señor Pedimos Perdón Como Iglesia Que No Hemos Sido Buenos Hijos O Hijas Fieles A Tí Perdón Bendito Padre Por Cada Ofenso Cada Error Que Hayamos Cometido En Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Y Creyendo Y Sabiendo Señor Que Todo Peso Del Pecado Toda Carga De La De El Enemigo Será Destruído Derribado En Nombre De Jesucristo De Nazaret Somos Libres De Tu Palabra Bendito Dios Somos Más Que Vencedores Porque Señor Todo Lo Cuida En Cristo Que Me Fortalece Señor Amado Gracias Gracias Señor Por Estas Palabras Maravillosas Señor Dios De La Gloria Estamos En Tus Manos Estamos En Tu Presencia Señor Donde Quiera Que Estemos O Vayamos Señor Sea Tu Gracias Cubriendo En Cada De Nuestra Vida Gracias Papito Gracias Dios Por Cada Actividad Que Hacemos Por Un Trabajo Por Un Empleo Por Un Negocio Por Un Estudio De Nuestros Hijo Señor Allí Estarás Dios Cubriendo Con Tu Gracia Tanto Sabiduría Señor Que Se Logre En Dios En Esta Tierra Que Logremos Como Hijos Como Iglesia Como Familia Señor Que Un Día Dios De La Gloria Nuestros Hijos Tendrán Su Provisión Serán Bendecidos Bendito Padre Será Una Generación Llamada Reconocida Dijo Talmita Señor En Tu Palabra También Dijo Fui Joven Y He Venecido Pero No He Visto A Un Justo De Amparado Que Bendiga En Paz Mi Hijo Señor Mis Hijo Inciertos No Bendigarán De Paz No Señor Vivirá En Crisis Sino Dios Serán Bendecidos Serán Protegidos Declaramos En Este Día En El Nombre De Jesucristo Mi Señor Padre Celestial Cubra Señor Con Tu Gracia Día A Día Gracias Señor Por Tu Bendita Palabra Agradecemos Te damos Gracias En Nombre Del Padre En Nombre Del Hijo En Nombre De Tu Santo Espíritu Amén Amén Amén